¡Kendy y Marlon! No hay ventaja porque igual yo me confundí, solo que él se desesperó, yo mantuve la calma, creo que eso me ayudó. Isela reclamaba inconforme a los jueces. Me parece injusto que no hayan parado la competencia cuando Anthony tenía enredada la cadena. Pararon la competencia porque Marlon se le enredó, entonces no comprendo por qué no lo hicieron cuando Anthony tenía enredada la cadena. De paso, tiene los dedos reventados, yo le pedí al juez que parara la competencia por lo mismo, porque estaba sangrando. Pero la postura de los mismos fue clara al dar a conocer que la situación que retrasó a Anthony fue a causa de su misma desconcentración. Caso contrario a Marlon, que su cadena tuvo un problema técnico ajeno a su rendimiento. Para cerrar una competencia ya conocida en los viernes de eliminación, el último aliento. Comenzaban las dudas de quién abandonaría la competencia, pero aún quedaba la esperanza de 300 puntos para definir la noche. Aquí se acaba todo, en el último aliento tienen que demostrar, ahí vienen los muchachos en este instante, esta competencia de mucha duración. Quienes al final aprovecharon en conjunto compitiendo como los grandes, fueron Marlon y Kendi. Y vienen de regreso los dos, Kendi y Marlon del otro lado, excelente, y Anthony recuperando la distancia, los chicos de Choloma. Ya los habíamos visto participar juntos antes, y vaya que tienen sinergia, vaya que tienen trabajo en equipo, hay una química increíble. Un golpe por el que tuvo que ser asistido Anthony, lo dejaría fuera de combate. No sabemos hasta el momento quién se va esta noche. Seguimos viendo mayor ventaja hasta el momento de Kendi. Paramos competencia, perdón que interrumpa Ana, pero paramos la competencia. Algo ocurre en este momento, los paramédicos de Por Salud intervienen rápidamente, aparentemente es Anthony con un problema en su rodilla. Penoso, pues el este luchaba con interés en una prueba que estaba afectándole por su compañero. El sobre ponía en peligro tanto a Celeste como a Anthony. Anthony hizo una curiosa petición a la producción al ceder su puesto si el sobre dictaba mujer. Y que si en el sobre dice mujer, si usted le apuntara la producción, si mi salvación yo se la pudiera ceder a mi compañera Celeste, si en el sobre dice mujer. Esta vez no habría salvación, y el sobre habló por sí mismo, dejando fuera a una gran competidora. Y la postura de la producción fue directa, pues esto provoca la igualdad de mujeres y hombres a nivel individual. Una mujer. Una mujer. Celeste es oficialmente eliminada de Calle 7. Celeste deja Calle 7 y se queda a pocos pasos de llegar a individuales. Vaya sorpresa con la que me encuentro, ¿ah? Una de las grandes, así como en el Mundial de Fútbol, que se esperaba más de Celeste, ahora que estamos en el camino a la final, ahora que estamos entrando ya en las individuales, Celeste no va a estar para competir como campeona. ¿Qué se siente eso? Después de la primera temporada, llegar hasta donde llegaste, y ahora te quedaste a medio camino, Celeste. La verdad me siento muy mal, porque siento que puede haber dado más, y si la temporada pasada llegué a las individuales, pensé poder llegar a la final. Esta temporada, lastimosamente, no fue así. Y como lo dije anteriormente, pues yo le pedí a Dios, si era cosa a él, pues yo me iba a quedar lastimosamente. Las cosas sucedieron así, y ni modo. Muy bien, igual, entré, y hay como una campaña, mucha gente queriendo el regreso de Celeste. Amarillos y rojos, esto sí es increíble, ¿ah? Esto se ve y se siente al entrar. Tienen coros para Celeste. Rojos y amarillos, escuchen eso. Inédito en Calle 7. Óiganlo, véanlo. Y en ese momento también se siente, Celeste lo siente. Y es algo que no cualquier competidor ha tenido la suerte de tenerlo aquí en el corazón, ¿ah? Así es, me voy muy contenta, muy agradecida. Como lo dije el viernes, no gané Calle 7, pero gané este maravilloso público, esa gente que lo quiere a uno de todo corazón. Y de verdad, de todo corazón, yo se los agradezco. Gracias. Muy bien, muy bien. Revisé las cuentas de Twitter, y muchos decían, ¿será que Celeste regresa a la tercera temporada por la revancha? Me gustaría, sería como te dije, uno de mis sueños era llegar a las individuales y, pues claro, ganar. Y pensé que esta era mi oportunidad en Calle 7, la segunda temporada. Pero ya la tercera está muy difícil porque están mis estudios por medio. Y mi carrera es muy larga. Y la verdad se necesita mucho tiempo. Y lo dudo mucho, pero vamos a ver más adelante. Muy bien, el tiempo lo dice todo. Y eso estamos por verlo. Ya se viene la tercera temporada. Ya están los castings. El sábado anterior se hizo un casting increíble aquí en San Pedro Sula. La canción de Celeste. ¿Qué pasó, Celeste? Antes que nada, quiero agradecer a Melisa Torres, a Nati Paz, que fueron los que pusieron mi nombre aquí en Grupo Armidia, Calle 7. Agradecer a producción también, a los jueces, a los camarógrafos, ya que son parte de ellos y no agradecerles. Son una gran familia y que Dios los bendiga. La verdad los llevo en mi corazón. ¡Wow! Muy bonito. Aplausos de todo el mundo. Y esto se hace que los pernos de los brazos y a todos lados se te pongan de punta. ¡Nanty! Muchísimas gracias. Esto es Calle 7 Ya comenzó Con la discusión Esto es Calle 7 Dura, súbelo Ya comenzó Con la discusión Esto es Calle 7 Súbelo Esto es Calle 7 Calle 7 Todo la patos aires Y un lado a otro no pares Esto es Calle 7 Calle 7 Preparate Preparate La energía Y el flotón Bienvenido a esta guerra de respeto Aquí no te canso Y bien tardo este rito Si está listo para Compretir No será fácil Te tendrás que lucir Así que danse Y así no se canse En tu calle Siste sin caer Que se levante Así que danse Y así no se canse Ahora llegar a la meta Tengo que siempre se verá Yo voy a seguir Yo no voy a parar Hasta llegar a la meta No me detendrá Yo voy a seguir Yo no voy a parar Hasta llegar a la meta No me detendrá Esto es Calle 7 Calle 7 Todo la patos aires Un lado a otro no pares Esto es Calle 7 Calle 7 Esto es Calle 7 Esto es Calle 7 Honduras Súbelo Ya comenzó Hola Diversión Esto es Calle 7 Esto es Calle 7 Esto es Calle 7 Esto es Calle 7 Calle 7 Se agotó el tiempo Se avecina un inesperado desenlace Y solo 2 Serán campeones Inicia aquí El camino a la final El camino a la final Es la última semana Es la última semana Para el equipo amarillo Tal y como sucedió En la primera temporada Última semana Que los ven como equipo Última semana En que vemos La barra del equipo rojo Última semana En la que vemos A la barra del equipo amarillo Dando el todo Dando el todo Por el todo Es la última semana Como lo dice Gustavo Y por ser la última semana Les recordamos Que tenemos los sobres Arriba de nosotros Los sobres Con 4 decisiones importantes Las tomará El equipo perdedor De esta noche Ya sea nominación interna Nominación cruzada Nominación de capitanes O nominación a través De los mensajes Es decir Ese mensaje Que ustedes están enviando Ahora Con el nombre De su participante Favorito Al 1177 Es sumamente Vital Porque no sabemos Si uno de ellos Va a escoger El sobre Que dice Nominación a través De los mensajes Así que esos mensajes Desde ahora cuentan Ya sea que nos toque Hoy o el jueves Su mensaje de hoy Va a contar Así que nos espera Una semana intensa Si son del equipo amarillo Comiencen a votar Por parte De cada uno De los chicos Del equipo amarillo Si son del equipo rojo Voten por cualquiera De sus favoritos Del equipo rojo Ojo Quien menos votos tenga Hoy Se puede ir Pueden ser dos Pueden ser uno Esta es una semana Cargada de sorpresas Un inmenso gracias A todas las personas Que se hicieron partícipes Acá En toda esta gran pista Que ustedes están viendo Esto que se llama Calle 7 Honduras El gran casting De la tercera temporada Fue una realidad En Tegucigalpa Fue una realidad En San Pedro Sula Recién El fin de semana pasado Vemos todo lo que vivimos A continuación Cientos de personas Fueron parte De la gran celebración Del casting Calle 7 Tercera temporada Agradecemos a cada uno De los gladiadores Que vinieron a entregarlo todo Más de 80 son los clasificados Que con esmero Pelean por un puesto En la tercera temporada De Calle 7 Tegucigalpa Y San Pedro Sula Fueron parte De este grandioso casting Gracias Honduras Calle 7 La competencia Es de verdad Ahí está Muchísimas gracias A toda la gente Que se hizo partícipe Por acá Que entregaron Un poco de su talento Para el gran casting De la tercera temporada Ahora solo nos queda ver Un siguiente filtro Y ahí si tendremos Un elenco completo Para la tercera temporada Gracias a todas las familias Que también vinieron por acá A presenciar Cada una de las competencias Continuamos con más Nati Que queden para las finales Que queden para las individuales Tendrán un solo color Estamos listos Para arrancar La primera competencia Señor juez Me dijeron Que era un juez ahora El juez del amor El juez deseable Muy bien Juez número 2 Estamos listos Juez del amor Todavía Muy bien Hola juez Número 3 Estamos listos Damas y caballeros Niños y niñas Comenzamos en 3 2 1 Calle 7 Arranca la competencia Aquí están los chicos Comienza Marlos Por parte del equipo amarillo Marco por parte del equipo rojo Aparece una escalera vertical Aparece una escalera vertical Que no habíamos visto Hace algún tiempo Y va corrido el tiempo Con ellos Del otro lado El equipo rojo Tiene una técnica diferente Con Marco El chico de Tegucigalpa Se reincorpora a la competencia Luego de que estaba enfermo Vemos que trae energía renovada Definitivamente hay que destacarlo Regresa con nuevas energías Con todas las ganas De ser parte de las individuales En Calle 7 Este es el camino A la final Ahí está el Karateka Completamente concentrado Lo está haciendo todo Y ahí está Celeste Mientras tanto Con pequeñas complicaciones El señor malo Está soltándose ahora De la cadena Vemos al equipo amarillo Que está ligeramente atrasado Viene Jessy Turno para Jessy Del otro lado Mariestere Sobrepasándola De gran manera Esta competencia Se llama Mariestere También del lado El equipo rojo Es una chica Que maneja una técnica diferente Sumamente veloz Dejando atrás a Jessy Definitivamente Que la última vez Que vimos esta competencia Jessy fue muy veloz Así que Cualquier confianza De parte del equipo rojo Puede ser penada Y lo estamos viendo Comienza la gente a gritar Aquí está la eterna batalla Entre Jessy Mariestere Le está comiendo el mandado Mariestere no sabía Si iba o venía Y esto se puso intenso Se puso bueno Tocaron la campana Casi de manera simultánea Turno para los chicos veloces Los rápidos de Calle 7 Sadani y Anthony Lleva la ventaja Anthony hacia arriba Sadan no se deja ganar Toma que el peñuelo Viene de regreso Mire nada más Es el señor de la velocidad Que viene de regreso Pero Anthony Como serpiente Lo hace Con una grandiosa técnica Que le está aportando También a su equipo rojo Este todavía No tiene una tendencia Ahí está Anthony Y aquí está Carabinero Liso para pasar A tocar la campana El equipo rojo Ahora viene con su capitana Ysela Saludos Diosa de la guerra Ysela que ahora está También compitiendo Contra otra de las guerreras Candy del equipo amarillo Llegamos al 1 con 56 Turno de las atletas Exactamente Estamos 3 a 3 En el marcador Todavía no tenemos un tiempo Definido para esta competencia Son las capitanas Conozcan las guerreras Las que representan A cada uno De sus equipos Tiene Ysela tomando La delantera Vaca como una sirena Llegó al piso Y está teniendo problemas Candy Mire que enredancina Se tiene esa muchacha Ahí No se entiende Para donde se quiere mover Está teniendo problemas graves En esta escalera vertical ¿Quién va a ganar Esta primera competencia? El equipo amarillo Se lo está viendo pálido Esta noche Comenzando por los primeros 100 puntos Llegamos a los 2 con 29 Saludos a Carmencita Hasta allá Tegucigalpa Besos y abrazos A toda mi gente Tegucigalpa Llegamos a los 2 con 37 Estamos 4 a 4 En el marcador Mayor tiempo Para el equipo rojo Hasta el momento Mayor distancia Es una competencia Que va para 4 minutos Exactamente Es decir Se viene el último minuto Fíjese bien En el marcador Mayor distancia Para los rojos Marco que viene En descenso Y así se pone la situación Algo que vamos a escuchar Y hace mucho No se escuchaba Que en calle 7 Al único estilo De Gustavo Mayacío Señoras y señores Y lo vamos cantando Todos estamos En el último ¡El último minuto! Excelente Último minuto Buenísima competencia Para hacer la primera De 100 puntos 3 minutos con 10 Que va corriendo 5 a 4 en el marcador Todo apunta Que esto se marca rojo Y está sentado Sobre su cadena Sobre esa cuerda Que no le permite El señor Está coordinando ahora Si sabe Si sube o baja Llegamos a los 3 con 36 Se ha quedado Rezagado El equipo amarillo 3 minutos con 40 Que se cumplen 5 a 5 en el marcador Pero mayor distancia Para los rojos Jesse podría recuperar Ese tiempo perdido Recordamos que ya No está celeste Para que lo haga Y se emociona Los amarillos Porque casi Con escasos seguros Se está alcanzando Y así Y esto que se sacaba 5 4 3 2 1 Y tiempo ¡Wow! ¡Ay mamá! ¡Wow! Atención Eso Tenemos que verlo En repetición Tenemos que verlo En repetición ¿Qué problema Competencia Entre los dos Más rápidos de aquí? Podríamos decir Especi el demonio De Tasmania Definitivo Veamos la repetición La producción Nos tiene listas Las imágenes Vemos quién asciende antes ¿No? Anthony que llevaba La ventaja Y vea Ahí está Como el correcaminos El señor Salar Allá va subiendo Por parte del equipo amarillo Ok Hay decisión Estos 100 puntos Se los lleva el equipo Rojo Y hoy es el equipo Rojo Con emoción ¡Wow! ¡Qué manera de arrancar Este lunes! Muchachos Nos va a dar algo Excelente trabajo Nos quedan dos competencias Todavía Y por supuesto Tiempo para lucir Competencia 200 puntos Se juegan ahora mismo En el peso pesado Ahí estamos recordando Que los primeros 100 puntos Se los llevó El equipo rojo A punto de recuperarse El equipo amarillo O a sostener Esta ventaja El equipo rojo Por 200 puntos Comenzamos con 100 libras Por lado Allá tenemos a los competidores De un lado Está Kendi Acompañada de Marlon Los Cholomeños Que también tuvieron Que darlo todo En esa disputa También Del fin de semana El pasado viernes De eliminación Por otro lado La capitana Isela Con Marco Le recordamos a todo el mundo Que tiene que votar Para salvar a uno De sus favoritos Al 1177 Esta noche Nominación de sorpresa Por primera vez En calle 7 Honduras Saludos a la gente A los chicos En Chile Que nos están viendo A Rating TV A la cuenta de Twitter Listo señor juez Número 1 Señor juez Número 2 Y número 3 Vámonos en 3 2 1 Arranca la competencia Es el primer minuto Y veremos hasta Cuanto logran sostener Los dos equipos Ahora si que es el momento De la verdad Para el peso pesado Y va corriendo el tiempo Se viene el cambio Al primer minuto De esta competencia Vemos a los chicos De Choloma Compitiendo nuevamente En pareja Luego de un viernes intenso Que tuvieron en la eliminación Y lograron sobrevivir Esta es la zona de confort Vemos a la capitana Isela Está dialogando con Gustavo Dándole la bienvenida Después de irse a Roma Y así está la situación En este momento Cuando empiecen a tronar Los chicharrones Es cuando viene el más peso Ahí está temblando El señor Marlon Así como cuando Usted le dice ¿Por qué llegó tan tarde? Y lo está esperando El papá o la mamá Ahí Ahí menos En ese cuarto Así está temblando Marlon Se comienzan a relajar Y ahora se ponen Ambos en la posición correcta Sin ánimo de meter presión Es a los amarillos A los que vemos Un poco nerviosos Esta noche Los chicos del rojo Están casi que platicando La capitana con Marco Se viene El primer cambio A los 4 3 2 1 Cambio Ya estamos Hacemos el cambio Los chicos se relajan Tienen tiempo para descansar Y ahí vamos Se va a aumentar el peso 25 libras más 125 libras Así se pone la situación En este momento Más peso Más peso Más dificultad Ya no hay tanto confort No sé si Isela Te quiero seguir saludando Gustavo Veremos ahora ¿Qué pasará? Estábamos viendo con complicaciones Al señor Marlon Que temblaba mucho Ahora sí Estamos listos Señores jueces Juez número 1 y 2 Juez número 3 y 4 Vámonos en 3 2 1 Calle 7 Arranca nuevamente la competencia ¿Qué pasará esta noche? Increíble momento de segunda competencia Son 200 puntos costosos De peso pesado 125 libras elevadas A unos metros del suelo Hasta el momento Equipo Amarillo Se posicionó del suelo Podrían tener una gran ventaja Hay tranquilidad en este momento Aunque Kendi Está teniendo algunos problemas Uno de sus pies Comienza a deslizarse Y esto podría ser causal De que pierdan 200 puntos vitales Y se les cierra la puerta A quedarse sin esta noche Estamos llegando al minuto Con 33 Ahí es Hay pequeños problemas En el equipo amarillo No ha comenzado muy bien Esa noche Equipo Amarillo Perdieron los primeros 100 puntos Veremos ahora ¿Qué tal? Mientras tanto Completamente relajada Isela Y Marco del equipo rojo Justamente Los chicos de rojo Los vemos muy posicionados Concentrados en la competencia Amarco repuesto Completamente en la competencia Se viene el cambio Nuevamente a los dos minutos Cuando hemos entrado En los últimos 3 2 1 Cambio Tiempo Tiempo para relajarse Ahí está nuevamente Vamos A subir más el peso ahora Relajan los brazos Los competidores En este momento Y se suman Otras 25 libras 150 libras En total Empieza lo complicado Aquí está Y nervios Por parte del equipo rojo Nervios Por parte del equipo amarillo Sus fans también Y ustedes Que están en casa Comienzan a votar Al 1177 Si todavía No lo habían hecho Por cualquiera De sus participantes Favoritos Hoy se va El que menos votos tenga O si no También Puede hacer una nominación Cruzada Nominación interna O de capitán Listo señores jueces 1 y 2 Jueces 3 y 4 Vámonos en 3 2 1 Calle 7 Arranca nuevamente La competencia Ahí está Equipo amarillo Equipo rojo Sostiene la mirada Ninguno de ellos Quiere perder Todavía queda peso En el suelo Es decir La competencia Se puede poner Más ruda Todavía Si los chicos No dan flexión 2 minutos con 15 Que pasan Apenas 16 segundos De este segundo Encuentro Sumamente difícil Haga usted Sus apuestas En casa ¿Qué va a pasar? ¿Quién gana? Rojo Amarillo Marlo comienza A tener algunos problemas También Con sus pies Puede estar cediendo El peso Ya son 150 libritas Que se sienten aquí Comienza a temblar Las pantorrías Del señor Marco El karateja Como si fuese Un perro bulldog La quijada Del perro bulldog Ahí está haciéndolo Pero se mantiene Concentrado Tiene una gran capitana El equipo rojo Y se está sosteniendo En toda la concentración También por parte Del equipo amarillo Están muy bien Tan buena Que está la competencia Que tiene a los jueces En el suelo En verificación absoluta De cada detalle Se viene el tercer cambio A los dos Uno Cambio Ahora sí A relajarse nuevamente Equipo amarillo Equipo rojo Eso es intenso Ninguno quiere ceder 25 libritas más Esto suma en total 175 libras En cada lado No me gustaría estar En este momento En los zapatos O más bien En los tenis De los competidores Esta noche Pero por eso están acá Están preparados Son super gladiadores En algún momento Quizá ahí lo lleguemos A hacer con mucha preparación Ellos ya están En este momento A estas alturas Ya saben lo que hacen Y ustedes también Pueden ser Por parte del casting Sabremos Sabremos Quienes estarán En la tercera temporada Juez uno y dos ¿Listos? Juez tres y cuatro Vámonos en tres Dos Uno ¡Claje 7! Ahí echamos Tres minutos Ahí está haciendo Estándole con todo Marro del equipo amarillo Kendi del equipo amarillo También por parte del equipo Rojo Y Zed y Marco Nuevamente los jueces Al suelo Aquí están verificando Cada uno de los detalles Los rojos Los vemos sumamente firmes Esto se está poniendo Bueno Estamos a un pelito De que se termine Esta competencia Serán 200 puntos Hay una postura De mayor tranquilidad En el equipo rojo Y Zed Y se mosquea El señor Marco Muy tranquilo A pesar de que ha regresado De una fuerte rehabilitación En su enfermedad También Kendi Tranquilidad Pero Marlon Hay ojos de preocupación En ese lado Hay una pelea intensa Por parte de las chicas Las capitanas De ambos equipos ¡Wow! Vimos un titubeo Está dando el todo Por el todo Se acaba Increíble Lo que pasó Santo Dios Marlon Marlon Le ha regalado Estos 200 puntos Más que claros Al equipo Rojo Ahí está 200 puntos Se lo llama nuevamente El equipo Rojo Y hoy están emocionados Y tal como lo había dicho Nathia anteriormente Los tenis Ojo Última semana De competencia Entre equipos ¿Quién se la llevará? Vamos al túnel elástico Comienzan Dos guerreros Increíbles Es el señor Sadam Del equipo amarillo Que tiene La gran responsabilidad De avanzar Y no ver hacia atrás También uno Que no perdona Y que no Sabe perder Es el señor Marco Del equipo rojo Ojo Mucho cuidado También del lado Del equipo amarillo Jesse Tiene que superar Un grave miedo En las pruebas acuáticas La última vez Que dimos esta prueba Hubo problemas Con Jesse Estamos a punto de arrancar Saludos a Doña Conchita ¿Sí? Doña Conchi Muy bien La mamá del juez El juez de los desesperados Listo señor Juez número uno Juez número dos Juez número tres Y número cuatro Vámonos A la última competencia 300 puntos Vámonos en tres Dos Uno Calle siete Arranca los dos chicos Veremos ¿Qué pasará esta noche? Aquí se viene Momento de la verdad Para ser en la última competencia De esta noche 300 puntos en juego Usted en casa No deje de enviar Ese mensaje Al 1177 Más adelante Sabremos De qué se trata La nominación Así se pone Esta situación Y ojo Que este túnel elástico Está ya dando Algunas tendencias Vienen de regreso Ambos competidores Para ver quién es Que lo va a lograr primero El señor Sadan Como tiburón Salve tomar la delantera Estamos llegando A los primeros Veintinuables a uno Ve el tiempo Que acaba de hacer Sadan El tiempo Que acaba de hacer También El señor Marco Ahí está con todo Va tocando El turno A las chicas Veremos Esa noche Increíble Este puede ser Un buen momento Para el equipo amarillo Para que se recupere Mirábamos la cara De Marlon Que no lo supera Todavía Rubí está teniendo Problemas Jessie superándose A sí misma Tomó el pañuelo Definitivamente Ahí viene de regreso A intentarlo Ojalá no suceda La última vez La vimos temiéndole Al agua Muy friqueada Como decimos popularmente Está venciendo Un miedo Jessie No está haciendo miedo Está regalando Ese campanazo Que tanto necesita El grito Por parte de la barra Del equipo amarillo También se hace notar Turno para Luis Ángel Y se ha lanzado Como un pez Aquí está un minuto Con 16 Que va corriendo 2 a 1 En el marcador Todo indica A favor del amarillo Es el momento Nada está en grito En calle 7 Todavía aquí viene Rubí De regreso Tocaría la campanada Número 2 Y se acuerda usted Que cuando Luis Ángel Entraba al túnel elástico Se rompía todo Hemos mejorado Y este túnel elástico Es anti Capitán Centroamérica Ahí es el Capitán Centroamérica Veremos si esta noche No desarme esos elásticos Y logra pasar ese túnel Cara de preocupación Entre sus compañeros de equipo Comienzan los chicos Del equipo rojo A bajar los santos del cielo Porque todo está apuntando Al equipo amarillo En este momento Algo sorpresivo Porque tenemos temerosos En el amarillo Al agua Y aquí Zadán Ha dado una tremenda Ventaja Turno para el mismo Chico de la capital Viene del otro lado Anthony Marco Es decir Dos a tres en el marcador Dos minutos exactamente Se viene el último minuto Atención Que estamos en competencia Para cuatro minutos Ahí estamos llegando A los dos con ocho Tres para el equipo rojo Tres para el equipo amarillo Tiene de regreso En este momento El señor Zadán Saliendo de la piscina Para dar una campanada más Dándole la ventaja A su equipo De la número cuatro Que suma el equipo amarillo Y cuidado Que esto puede ser El empate En puntos Y esta noche Todavía no está definida Excelente trabajo De parte de Marco Sale a la superficie Tres a cuatro en el marcador Marcó una campanada más Dos minutos y medio Exactamente Los jueces están al pendiente De cada detalle No deja de enviar ese mensaje Al 1177 Todavía no sabremos Qué será la nominación De esta noche Allá vemos a Jessy En esta ocasión Vamos a ver si lo va a lograr Es la segunda vez Que le toque el ingreso A su túnel elástico Y puede tener problemas Pero no sabemos Qué pueda pasar Está tomando aire Como toda una sirena En el tiempo Silla marcado Por puertas del equipo amarillo Señoras y señores Si hay nervios Porque estamos En el último Al último minuto Se pone cada vez más candente Una situación muy Inexplicable El equipo amarillo Sorpresivamente Está recuperando Esta noche Ahí estamos El equipo rojo Está cediendo Son 300 puntos Llegamos a los 3 con 18 Qué noche más intensa Todavía no se define Y usted Deportando al 1177 Ahí estamos 5 a 5 En el marcador Es el último minuto De esta noche A punto de tener Un nominado Estamos camino A la final Más que nunca Es tiempo De ponerse las filas Ay mamá Se da vuelta La tortilla La ventaja La está tomando El equipo rojo Para quedarse Completamente Con la noche Mire lo que está haciendo El señor Antony Que viene de regreso Por favor No se coma tanto Las uñas Que puede ser Vale para la salud Está marcando El campanazo Que hace falta Para Antony Puede ser una lucha Verdadora Porque estamos terminando En 3 2 1 Tiempo Ok Tenemos que echarle Un vistazo A una repetición La producción Es muy estricta Los jueces Están en todo Tienen ojos Hasta en la nuca Somos solo oídos Señores de producción Para saber Qué pasó Muy bien Una regla Muy clara Antes de tirarse A la piscina Se debe ubicar La mano En ella Por seguridad Y como lo apreciamos En la repetición Luis Ángel Se ha echado Un clavado Al estilo Michael Phelps Ok Cuidado Y atención Por si fuera poco Y con todo Ese tropezón Y ese choque Que tuvo Con el tubo Luis Ángel Resta Un punto Al equipo Marío Por lo tanto 300 puntos Son para el equipo Rojo Sí señor Excelente trabajo Chicos del equipo Rojo Continuamos Con más Sí muy bien ¿Dónde está usted ahorita? ¿Dónde está? En su cama En la noche Los 300 puntos Últimos Y todos Son puntos totales 600 Para el equipo Rojo Y bajan los sobres Atención La capitana Del equipo Amarillo Se va a tomar La decisión Ahora Entre esos Cuantos sobres Hay una nominación Nominación De capitana Nominación Cruzada Nominación Interna O nominación Por mensajitos Uno de ellos Lo va a tomar Kendi Y ahí está Kendi Ahora Atención Tiene en sus manos La elección Ahí está Listo Ahí estamos Preparados Para saber La nominación De hoy Nati Y toca Nominación De capitanes Atención Que ahora Viene el género Pase atención Juez de producción Esto lo vamos A saber ahora Si va a ser Hombre o mujer Kendi Mujer Mujer Kendi Ok Kendi Sin más tiempo Hay que tomar Una decisión La pregunta La pregunta Para producción ¿Se puede Autonominar Kendi? Y no Por lo tanto La nominada Hoy Jessie No hay mucho Que hablar Hay esa nominada Esa noche Por el equipo Amarillo Que pierde De manera rotunda Pasa adelante A ponerse La camiseta De nominado Jessie Del equipo Amarillo Ya hace algún tiempo No la mirábamos No vi nada Sabemos que dará Pelea este viernes Y por supuesto Gracias a ustedes Por haber estado ahí A acompañarnos siempre Definitivamente Gracias por el recibimiento En estos días También Gustavo Te quedas en calle 7 Nuevamente Un placerazo Siempre para nosotros Que Dios bendiga Un placerazo Muchas gracias a todos Buenas noches Esto es calle 7 Música Música Gracias por ver el video.